Common mistakes from native speakers. Repite la oración para practicar tu pronunciación. Al final tendré una actividad para que puedas ver cuánto aprendiste. Si aprendes algo nuevo o si te gusta el video, te pido que me des un me gusta, te suscribas al canal o me pongas un comentario. Empecemos. Hubieron. Este es un error muy común. Vas a escuchar a las personas decir cosas como, por ejemplo, hubieron muchas personas, pero está incorrecto. No digas hubieron. Lo correcto es decir hubo. Hubo significa there was or there were. Por ejemplo, hubo un escándalo. Un escándalo es singular. Hubo un escándalo. Hubo muchas personas. Muchas personas es plural, pero todavía es hubo. Repite. Hubo muchas personas. Hubo muchas personas. Otro error común que vas a escuchar es dijiste. El pretérito de decir en la forma de tú. Por ejemplo, las personas pueden decir dijiste que me amabas, pero es tan incorrecto. ¿Por qué? Lo correcto es decir tú dijiste sin una S al final, porque el pretérito de decir es dijiste. Yo dije, tú dijiste, él dijo. Ejemplo, dijiste que me amabas. Lo mismo aplica a otros verbos en el pretérito en la forma de tú. Por ejemplo, viniste, trajiste, comiste. Otro error que tal vez veas es personas que usan el infinitivo sin un sujeto, es decir, sin conjugar el verbo. Un ejemplo, imagina una persona que está hablando a sus colegas y la persona dice, por último, agradecer a Dios por mi éxito. Dice agradecer. Ese es un infinitivo. Ese verbo no está conjugado y eso es incorrecto. Lo correcto es conjugar el verbo. Las personas que usan el infinitivo sin conjugarlo, como en el ejemplo que te di, lo hacen porque tal vez piensan que suena más elegante, pero no es así. Es importante siempre conjugar el verbo. Así que la persona tendría que decir, por último, agradezco a Dios por mi éxito. Por último, agradezco a Dios por mi éxito. Otro error común también aparece en el pretérito de la palabra decir en la forma de ellos. Tal vez escuches a personas decir, ellos me dijeron adiós, pero esto es incorrecto. La tercera persona plural, es decir, ellos, ellas, ustedes, de verbos como decir, que son verbos de raíz de jota, esa forma termina en eron. Algunos verbos de esa familia son decir, traducir, conducir, producir, traer. Y cuando los conjugas en el pretérito en ellos, ellas, ustedes, la forma correcta es dijeron, termina en eron. Tradujeron, tradujeron, condujeron, produjeron, trajeron. Un ejemplo de una oración. Me dijeron adiós. Me dijeron adiós. Este error, decir, veniste o venimos, es tal vez uno de los errores más comunes del español. Tal vez escuches personas decir cosas como, ayer veniste a la universidad. Están conjugando el verbo venir en el pretérito. Y tal vez dicen, nosotros venimos con Marta ayer. Sin embargo, esto es incorrecto. Venir en el pretérito tiene una raíz que es ven en la cual cambia la vocal. Cambia de ven a vin en todas las formas. Por ejemplo, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. En todas las formas del pretérito, la raíz de venir es vin, con una i, with an i. Ejemplo, nosotros vinimos con Julio ayer. Nosotros vinimos con Julio ayer. Otro error que tal vez escuches es personas que dicen los ochentas o los noventas. Por ejemplo, me gusta la música de los ochentas, refiriéndose a una década. Sin embargo, aumentar una S al ochenta o noventa cuando hablas de una década no es correcto. Lo correcto es decir, me gusta la música de los años ochenta, sin S. O me gusta la ropa de la década de los veinte, otra vez, sin S. Otro error común es cuando las personas dicen, en base a, y quieren decir based on, en base a lo que conocemos es mejor vacunarse, por ejemplo. Pero, en base a, no es correcto. Lo correcto es decir, con base en. Con base en lo que conocemos es mejor vacunarse. Con base en lo que conocemos es mejor vacunarse. Otro ejemplo. Con base en el decreto ciento uno, eso no está permitido. Con base en el decreto ciento uno, eso no está permitido. Este error es muy similar al primer error que vimos. Tal vez escucharás a personas decir, han habido, han en plural. Por ejemplo, han habido muchos incidentes. Pero esto otra vez está incorrecto. Con el verbo haber, no hay necesidad de conjugar a en tercera persona del plural. Ha habido significa there has been. Y ha habido también significa there have been. Por ejemplo, ha habido un escándalo. Un escándalo es singular. Ha habido un escándalo. Y otro ejemplo. Ha habido muchas fiestas. Muchas fiestas es plural, pero sigo diciendo ha habido. Ha habido muchas fiestas. Este es otro error común que tal vez escuches decir a las personas que dicen trastorno. Por ejemplo, él tiene un trastorno de la salud. Pero es incorrecto porque están aumentando una letra a la palabra trastorno. La palabra es trastorno. No tiene una N después de la A. Ejemplo, él tiene un trastorno de la salud. Él tiene un trastorno de la salud. Este es otro error común. Ocurre al conjugar el verbo nevar en el presente. Muchas personas tal vez dicen hoy neva, pero eso es incorrecto. Lo correcto es decir hoy nieva con una I. Hoy nieva en el presente. Finalmente, otro error parecido al error que acabamos de ver es la conjugación del verbo apretar en el presente. Apretar quiere decir to squeeze or to tighten. Y muchas personas dicen me aprieta. Lo correcto es decir me aprieta la falda. Ahora les voy a dar una actividad donde ustedes van a tener que elegir entre dos opciones. Si necesitan pausar el video, háganlo y luego regresan. Mensaje al novio mentiroso. Estimado fulanito. Decimos fulanito cuando no sabemos el nombre de la persona o no queremos decir el nombre de la persona. Estimado fulanito. ¿Dijiste o dijiste? Dijiste que tenías que trabajar. ¿Pero tus colegas me dijeron o dijeron? Dijeron que saliste de vacaciones. ¿Ha habido o han habido muchas mentiras? Ha habido muchas mentiras en esta relación. ¿En base a o con base en la cantidad de mentiras que dices? Con base en Pienso que tienes un trastorno o trastorno. Trastorno psicológico. Te conozco desde los noventa o noventas. Noventa. Y no has cambiado. ¿Hubo o hubieron muchas personas? Hubo. Hubo muchas personas que me dijeron o dijeron. Dijeron. Déjalo. Pero no los escuché. Pensé que vendrías. Pero tú no. ¿Viniste o veniste? Viniste. Esta tarde, neva o nieva. Nieva. Siento que algo me aprieta o aprieta. Aprieta. El corazón. Pensé en estos años que solo me trajeron o trajeron. Tristezas. Trajeron. Por fin decidí dejarte. Por favor, no me contactes. Por último, decir basta o digo basta. Digo. Y agradecer por el Bentley o agradezco por el Bentley. Agradezco por el Bentley que me regalaste ayer. Adiós. Muy bien amigos. Espero que hayan aprendido algo. Si aprendiste algo, si te gustó el video, te pido que me regales un me gusta, que te suscribas y me dejes un comentario. Gracias amigos por ver el video. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. Adiós.